Y nosotros en esta jornada estamos con una invitada muy especial. Tenemos el agrado de presentar a Mora Escudero. Ella es una niña jujeña que fue seleccionada para ir a representar en un campeonato de fútbol a la Argentina, pero en Uruguay. Exactamente, Montevideo. ¿Cómo te va, Mora? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, muy bien. ¿Cómo estás, Mora? ¿Cuántos años tenés? 12 años tengo. 12. Y bueno, ha sido seleccionada, como decía Nancy recién, para poder representar a la Argentina en Montevideo, en Uruguay. Sí, sí, sí. Morey, ¿cómo empezaste a jugar el fútbol? ¿A los cuántos años empezaste? Yo empecé de los cuatro años en la escuelita de Cocortiz, Cuyella. Y un tiempo, después estuve en un equipo de barrio y después me cambié a juventud. Hace un año nomás vine a jugar con las chicas. Ajá. ¿Y antes con quién jugabas? ¿Cuándo? Con un equipo que se llamaba Juventud Unida y después me pasé con las chicas que venía siendo alto junior y ahora soy en Sapla. Ah, bien. ¿Y cuando vos eras más chiquita, jugabas compartiendo la cancha con los varones en equipos mixtos? Sí, más que nada, cuando yo jugaba chiquitita era como siempre la única niña, pero jugaba con los varones siempre. Claro. ¿Y quién te llevó a jugar al fútbol? ¿La mamá, el papá? Los dos, siempre que podían me llevaban los dos. ¿Desde chiquitita siempre con la pelota? Bueno, y has podido ese sueño que tenías de chiquita ahora, pasarlo al buen momento futbolístico que estás viviendo, ¿no? Porque te han seleccionado para ir a jugar este torneo importante. Sí, siempre. Igual quise jugar en la selección argentina y que se me deten de repente. Es muy lindo. Claro. ¿Vos sos la única jujeña o hay más niñas jujeñas? Hay muchas chicas que, bueno, que yo también quería, que no sea solamente la ayuda para mí, sino también para ellas, porque son muchas chicas también que son de acá, de San Pedro, de todos lados, que necesitan. Sí, sí, hay niñas de San Pedro, bueno, de Sapla, de La Quiaca. Bueno, aquí me han pasado la lista completa, en donde está, por supuesto, Mora. Y la felicitamos a todas. Va a ser un torneo sub-14 femenino que, como decíamos, se va a jugar ahí en Montevideo, en Uruguay. ¿Cómo fue la selección, Mora? ¿Cómo te enteraste vos? ¿O fuiste a alguna prueba? ¿O te llamaron? ¿Cómo fue? Esto surgió porque a mi profesor le habían dicho, le habían comentado un poco de que le iban a dar el mando de ser el DT de la selección argentina sub-14. Ajá. Y él tenía que hacer un selectivo y, bueno, ahí él me había ido comentando y, bueno, me seleccionó a mí y yo tenía que llegar una nota que era ya oficialmente que podía... Que estabas convocada. Ajá. Y ahí me llegó y, bueno, empezamos a trabajar. Claro, entonces esto, digamos, es un esfuerzo diario tuyo, no es que fuiste, te probaste un día y quedaste en la selección, sino que ya te venía viendo el profe y quedaste seleccionada. Sí, él es el del camino a la cima y él siempre me vio y, bueno, ahora me pudo tener ahí y me seleccionó. Mora, ¿en qué posición jugás vos? Ahí estamos viendo algunas imágenes. ¿En qué posición jugás? Yo siempre jugué de nueve y, bueno, hubo un tiempo... Ah, delantera, jugué ahora. Hubo un tiempo donde jugué de cuatro, pero volví a jugar de nueve. Ajá. Y si tenés que elegir así algún referente o alguna referente del fútbol, ¿tenés así a alguien que siempre estás mirando? A Messi. A Messi. Siempre. A Messi. Tenía un poquito de bronca ayer que lo silbaban ahí en Francia, seguramente lo viste ayer. Sí. Lionel Messi. ¿Qué pensás del tema del crecimiento del fútbol femenino? Ha crecido mucho en Jujuy, ¿no? Sobre todo las niñas están apostando mucho al fútbol. Sí, yo me acuerdo cuando jugaba no había muchas chicas y después se empezó a formar todo y se empezó a abrir más el fútbol femenino. Claro, ¿eh? Y me imagino también cuando eras más chica, al jugar con varones, ¿qué decían tus otras amiguitas? ¿No se animaban a jugar con vos o no querían, no les gustaba? No, yo tuve muchas ideas que no les gustaba el fútbol. Yo era la única que jugaba al fútbol y que siempre jugaba con las varones, pero a ninguna le interesaba el fútbol. Mora, hace ratito decías que te están juntando dinero para poder viajar a Montevideo. ¿Cuánto dinero necesitan? No solamente vos, sino todas las convocadas. ¿Cómo tiene que hacer la gente para ayudarte? Necesitamos alrededor de 750 dólares. ¿750 dólares? Sí, que serían como 150.000, 160.000. Y estaríamos necesitando, si nos pueden ayudar compartiendo en Facebook o comprando números, que estamos haciendo rifas todos. Y por Facebook nos pueden encontrar como Raúl Alfredo Escudero o Ericka Zapata Monasterio, que ahí estaremos compartiendo todo. Bien. Perdón, Mora, ¿ese dinero necesitas solamente para vos o para todo el equipo? Eh, cada uno necesitaría eso, 750.000, entonces... Dólares, claro. Ajá. Y estamos haciendo todas rifas. Claro, bien. Y buscando a Ericka Monasterio o si no a... Eh, Raúl Alfredo Escudero. Ajá. O si no al profe, que sería Alejandro Montero, que es el que está mostrando a las chicas, que también nos pueden ayudar. Claro. Todos podemos entonces comprar algún numerito de rifa. También sé que ahí en las páginas de Facebook dan a conocer un número de CBU, de cuenta, para que la gente que quiera colaborar, aunque sea con un poquito, porque entre todos con un poquito podemos hacer, ¿no? Muchísimo por ustedes. Y acá tengo, a ver si lo podemos leer, eh, tengo un número de teléfono que imagino que será de tu mami y tu papi. Eh, a ver, a ver, a ver, acá está. 3885-3906-31 o 3885-3993-83. Sí. Ahí está. Esos son los números, entonces. Ahí está el CBU con el alias morita.futbol. ¿Sí? Perfecto. Ese es el alias morita.futbol. Ahí está. Ese es el alias para ayudarla a Mora a recaudar el dinero necesario para poder viajar a Montevideo, Uruguay. ¿Cuándo viaja Mora? ¿Cuándo tendrían que viajar? Tenemos que viajar el 1, que iría Santa Fe, eh, Rafaela, y de ahí nos iríamos a Uruguay. Ya desde ahí viajaríamos a Uruguay. O sea, que quedan dos semanas para poder recaudar el dinero. Ahora, te consulto. Si no juntás el dinero, ¿no podés viajar? No. Ajá. Bueno. Vamos a hacer todo lo posible, entonces, para que toda la gente que está mirando, y si hay alguna autoridad también que pueda apoyar al fútbol infantil femenino, también que lo pueda hacer. Así nos van a representar de la mejor manera, más tranquilas, y por supuesto, siempre resaltando a Jujuy. Sí, Nancy, vos sabés que yo creo que estas cosas, y me hago cargo de lo que voy a decir, no deberían pasar. No tendrían que pasar, sea fútbol femenino, sea fútbol masculino, sea vole y femenino, sea el deporte que sea. O sea, estas cosas no deberían pasar. Debería haber una política deportiva, algo que hablamos muchas veces y mucho tiempo atrás, debería haber un apoyo importante. Porque después cuando, ojalá que sea así, les vaya bien en el torneo y salen campeona o lo que sea, o se destaca Morita, por ejemplo, sacan pecho porque la niña es jujeña, una jujeña nos representó. Pero hay que hablar de la previa. Y la ayuda para todos por igual, no solamente en determinados sectores que se ayuden. Mora, te felicito por la constancia, por el valor también, porque si te gustó el fútbol, vos seguiste practicando el fútbol y eso está espectacular. Y sos un verdadero ejemplo para quizás niñas que no se animan y te tienen la voz, por ejemplo, como referente. Y dices, yo quiero ser como Morita. Y hasta la selección mayor, Mora, no tenés que parar. Métele para adelante, métele para adelante. Muchas gracias. Felicitaciones para vos y para los papis también que vinieron ahí a acompañarla y, por supuesto, ayudan. Y para todas las niñas convocadas también, ¿no? Para todas las niñas convocadas, un éxito y ojalá que puedan recabar el dinero necesario para poder viajar. Vamos a estar muy atentos. Gracias, Morita. Muchas gracias.